A lo largo de su carrera, el actor Agustín Bernal hizo más de 200 películas, entre ellas muchas de acción, en los años 70 y 80 e infinidad de cintas como tipo Video Home, películas consideradas como de menor calidad pero vistas por millones, que fue de Agustín Bernal a continuación. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Su nombre real era Romualdo Buccio Buccio, mejor conocido por su nombre artístico como Agustín Bernal. Murió en el 2018 a los 59 años de un infarto al miocardio ya que padecía un problema en el corazón. Le creció de manera anormal y por eso a lo largo de su vida tuvo varias complicaciones cardíacas. Agustín nació en 1959 en Paracuara, Michoacán y murió dejando una larga trayectoria en el cine mexicano, en el que trabajó principalmente en el género de acción, en el que trabajó con figuras como los hermanos Mario y Fernando Almada, Jorge Reynoso, David Reynoso, Jorge Luque, Sergio Goyri, Maribel Guardia, Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Valentín Trujillo, entre otros, en películas como Siete en la mira y la fuga de Caro Quintero. Inició su carrera en 1980 en la cinta El último escape y la terminó con la cinta No se aceptan devoluciones en la que interpretaba a un trailero que recogía en la carretera a Eugenio Derbez, que cargaba en brazos a un bebé para darles un aventón. En televisión participó en una serie sobre la vida de la cantante Jenny Rivera y en el programa de acción El Pantera, protagonizada por Luis Roberto Guzmán. Agustín criticaba abiertamente a las narcoseries porque decía que éstas, a diferencia de sus películas, los delincuentes no eran castigados y se salían con la suya, lo que consideraba como un mal ejemplo para los jóvenes. En sus películas, Agustín Bernal generalmente trabajaba de villano. Para ello tenía un cuerpo fuerte que formó en su adolescencia y juventud. Cuando entró al ejército mexicano, a los 15 años se enlistó y practicó todas las disciplinas deportivas de atletismo ganando varias competencias. Se puede decir que su formación fue militar y él mismo reconocía en entrevistas que todo se lo debía al ejército, pero no se tomaba en serio. Tenía un gran sentido del humor, a pesar de que su aspecto rudo y su cara de malo. En una entrevista para la radio de Miami, en una ocasión contó divertido que había entrado al cine igual que Sacha Montenegro y Maribel Guardia, por su cuerpo. Agustín Bernal era conocido como el Rambo mexicano por la cantidad de películas que filmó a lo largo de su carrera. Dirigió la empresa Producciones El Caulote, de su propiedad, y también participó en la política municipal de Parácuaro. El 8 de enero del 2018, Agustín Bernal murió al sufrir un infarto en su rancho, El Caulote, en Parácuaro, Michoacán. Sus restos yacen ahora en la cripta familiar en su estado natal, al sur de México. ¿Tú lo recuerdas?